Hasta aquí los representantes del Frente de Todos no han tenido el coraje de defender a Catamarca y ponerse firme con los atropellos del gobierno, tanto en la cuarentena como en la economía. No le han dado beneficios a Catamarca concretos. Por eso nosotros sí creemos que nuestra lista puede promover ese cambio. Por eso estamos pidiendo ese voto. No tuvieron el coraje para ponerse firme contra Alberto y contra Cristina y su impunidad. Ni siquiera tienen el coraje de aceptarnos un debate con Francisco Monti y Flavio Fama. Un debate en televisión abierto con reglas concretas a las cuales queremos convocarlos para que la ciudadanía de Catamarca sepa quiénes son sus candidatos, qué piensan y a dónde quieren ir. Cómo quieren orientar la provincia y cómo se paran ante la nación. Los convocamos a ese debate abierto en mi provincia, en Mendoza. Tenemos múltiples debates organizados en los medios de comunicación, en las organizaciones empresariales, en las universidades y nadie se le ocurra negarse a participar de ese debate. No se le pasa ni por un minuto, por su cabeza, negarse a esa participación. Aquí en Catamarca, el frente de todos, no quiere debates. No quiere que circulen las ideas. No quiere que le recordemos el avión de 9 millones de dólares. No quiere que le recordemos la cuarentena poco inteligente que desarrollaron de la mano de Alberto y de Cristina. No quiere que le recordemos cómo cerraron las escuelas y la reapertura encontró a todas las escuelas con una infraestructura rota, demolida. Hablan mucho del pueblo, pero no pudieron ni siquiera brindar un servicio básico de igualdad de oportunidades como es la educación. Y no pueden incluso ahora. Una vez que el gobierno, por electoralismo, levantó todas las restricciones, muchas escuelas paradas en varias provincias, entre ellas, aquí por los problemas edilicios y demás. Por eso no quieren ese debate. Los desafiamos en Catamarca a debatir a los candidatos del frente de todos con nuestros candidatos. Los desafiamos a transparentar sus ideas, a decir para qué quieren ir al Congreso, a decir qué quieren por Catamarca y a decir y transparentar cómo quieren a la Argentina de los próximos años. Los esperamos a todos los catamarqueños con su apoyo. Con su apoyo para la lista de Juntos por el Cambio y sumarse a esta ola de cambio. La Argentina está cambiando y Catamarca no puede quedar afuera.